La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República dio inicio a la primera fase de audiencias públicas para analizar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 2021. En esta ocasión, la Sala Legislativa escuchó la exposición del Ministerio de Finanzas Públicas, SAT y del Banco de Guatemala, que permitió conocer el panorama financiero y tributario del país en el marco del análisis que realiza la Comisión previo a emitir un dictamen a la propuesta. Este miércoles se tiene programado continuar con las audiencias públicas para conocer la proyección presupuestaria de los Ministerios de Comunicaciones, Educación, Salud y Gobernación. La Comisión de Asuntos Municipales se reunió con alcaldes de diversos municipios del país, quienes presentaron una propuesta para impulsar la reactivación económica a nivel local para el ejercicio fiscal 2021. La propuesta consiste en aprobar un decreto para que se autorice que los fondos aprobados para los consejos departamentales de desarrollo para ser ejecutados este año se conviertan en multianuales y así se finalicen las obras en beneficio de las comunidades. Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores analizó reformas a la Ley de Servicio Exterior para fundamentar una carrera diplomática reconocida dentro del Estado por medio de un sistema meritocrático. Además, la Sala Legislativa se reunió con los embajadores de las repúblicas de Panamá, Nicaragua, Costa Rica, el consejero comercial del Salvador y los primeros secretarios de las embajadas de Honduras y Belice en el marco de la independencia de los pueblos centroamericanos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.